estamos contando no la película sino una foto de las últimas dos semanas y media en donde al común de todos los argentinos te diría el sector los productores trataron de salir de sus posiciones en pesos como lo hicieron viniendo los distribuidores a las agronomías pero vino vino un maremoto de pesos sí y acá se genera un problema muy grave que es que hacíamos con los pesos entonces con los pesos que hacíamos nos dábamos vuelta y se nos entregamos a nuestros proveedores a las insumeras pero ellos también están con un grave problema porque no pueden pagar al exterior entonces la cantidad de pesos era tan grande que lo que hicieron fue lo que yo llamé un camino de postas entonces dijeron bueno esperemos un poco armaron un cronograma para darte un ejemplo muy gráfico de días entonces por ejemplo hasta el 17 de octubre se aceptaban y checks o cheques físicos hasta el 18 se aceptaban tarjetas rurales hasta el 20 que se aceptaban pagos en efectivo o transferencias esto en general algunas empresas cortaron antes el recibimiento de pesos en sus diferentes modalidades pero también fíjate que interesante manu no te dejaban adelantar facturas entonces vos tenías facturas que vencían luego del 22 de octubre no las podías pagar por adelantado si parecía que estábamos viviendo en disney porque queríamos pagar todos pero no podíamos adelantar facturas y algo muy importante también algunos pudieron comprar productos pero la gran mayoría a mano lo que hacían eran pagar deudas y porque las pagaban porque están pagando dólares nuestro sector como todo el mundo sabe se maneja con el dólar divisa y esto que estamos haciendo todos en argentina inclusive nuestro sector simulamos actuamos como que el lunes algo va a pasar todos sospechamos que el lunes algo va a pasar porque porque pasó en la post paso por así decirlo esto lo que lleva es una gran incertidumbre claramente